El tetrazepam pertenece al grupo de las benzodiazepinas y está indicado en las contracturas dolorosas para tratar las afecciones vertebrales degenerativas y trastornos vertebrales estáticos, tales como la tortícolis, la dorsalgia y las lumbalgias. También está indicado para tratar afecciones traumatológicas, contracturas neurológicas con espasticidad y para tratamiento coadyuvante en rehabilitación o reeducación funcional. Al igual que todos los medicamentos, el tetrazepam puede tener efectos adversos aunque no todas las personas lo sufren. Si considera que alguno de los efectos adversos siguiente que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado, debe informar a su médico de inmediato. Las reacciones adversas del tratamiento con tetrazepam incluyen la incapacidad para formar nuevos recuerdos, lentitud de la velocidad del pensamiento, particularmente en niños y en ancianos pueden observarse irritabilidad, excitación, alucinaciones y agresividad. También cambios en el deseo sexual, sensación de intranquilidad, somnolencia, especialmente en los ancianos, vértigo, disminución del tono muscular, alteraciones en los ojos, tales como la visión borrosa, alteraciones cardíacas, tales como disminución de la presión arterial, alteraciones digestivas, como sequedad de la boca, alteraciones en el hígado, tales como daño hepático con ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas a causa de la toxicidad en el hígado. También alteraciones de la piel. Se han descrito reacciones de hipersensibilidad o alergia, a veces muy graves, tales producen angioedemia, urticaria y otras erupciones cutáneas. También erupción en la piel con manchas rojizas que producen escosor o picor. Reacciones cutáneas del tipo de enrojecimiento de la piel. El síndrome de Steven Johnson, que es un tipo de erupción cutánea que puede afectar a varios sistemas o también la destrucción del tejido epidérmico. Alteraciones en el riñón, como es la retención urinaria y alteraciones generales como cansancio y debilidad. El uso prolongado, sobre todo con dosis elevadas, puede provocar dependencia física y al retirar el tratamiento también pueden aparecer síndrome de abstinencia. Síndrome que es producido tras la retirada o la disminución brusca del medicamento. Se manifiesta con sístomas como náuseas, vómitos, diarreas, espasmos, insomnio y delirios. Usted no debería usar el tetrazepam si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, lo correcto es consultar a su médico. Tampoco debería usar el tetrazepam si es que padece insuficiencia respiratoria descompensada. Si padece de apnea del sueño, que es decir, ausencia de la respiración durante el sueño. O si presenta el tono muscular disminuido. Si padece una enfermedad que se conoce como miastenia gravis, que se manifiesta con debilidad muscular. O si padece glaucoma, que es el conjunto de enfermedades del ojo, que se caracteriza por un aumento de la presión ocular. Tampoco deben utilizar este medicamento los niños menores de un año. Y si usted es mujer y está embarazada o en periodo de lactancia, tampoco debería usar el tetrazepam. Se debe tener especial cuidado con el tetrazepam, ya que las benzodiazepinas, que es la categoría de medicamentos al que pertenece el tetrazepam, pueden producir dependencia física y psíquica. Existen varios factores que parecen favorecer la aparición de esta dependencia, tales como la duración del tratamiento, las dosis, la combinación con otros medicamentos que podrían ser psicótropos, ansiolíticos o hipnópticos. También combinación con el alcohol o alguna historia de dependencia a otros medicamentos o drogas. Podrían aparecer síntomas físicos y o psíquicos cuando se suspende el tratamiento, que son síntomas de abstinencia, que incluye el insomnio, el dolor de cabeza, ansiedad bien marcada, dolor muscular localizado, tensión muscular, falta de concentración, sudores, ocasionalmente irritabilidad, agitación e incluso confusión. En casos excepcionales se pueden observar temblor, alucinaciones y convulsiones. Generalmente la administración del tetrazepam en contracturas musculares dolorosas es de corta duración. Sin embargo, en el caso de tratamientos prolongados o de dosis elevadas, su médico le indicará cómo debe ir disminuyendo las dosis en pocos días o en varias semanas, para evitar la aparición de los síntomas de la abstinencia. En tratamientos prolongados también puede desarrollarse tolerancia, que es la adaptación del organismo al medicamento, produciendo una disminución de su efecto. Puede producirse también una amnesia anterógrada, que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos. Esto ocurre con más frecuencia, horas después de tomar el medicamento. Por tanto, para reducir este riesgo, el paciente debe asegurarse que podrá dormir un tiempo suficiente y de forma ininterrumpida. La aparición de la amnesia anterógrada es más frecuente cuando se toma junto con otros medicamentos del grupo de las benzodiazepinas o en asociación con el alcohol, cuando se aumenta la dosis o cuando se tienen alterados los sistemas de eliminación del tetrazepam. En niños, el fármaco tetrazepam debe ser administrado sólo en aquellos casos en que el tratamiento es inevitable y el tratamiento será lo más corto posible. En ancianos se recomienda una dosis menor, por lo menos la mitad de la dosis normal de un adulto. Si usted padece de insuficiencia renal, es decir, tiene una disminución de la función de los riñones, la dosis se debe ajustar. Si usted padece alteración de la función del hígado, se aconseja comenzar por la dosis más baja recomendada. Si padece alteración de la función respiratoria, se recomienda una reducción de la dosis y se hace primordial valorar la necesidad de instaurar este tratamiento. Si usted está consumiendo otros medicamentos que son benzodiazepinas, ya que puede ayudar a aumentar el riesgo de desarrollar dependencia a estos medicamentos. Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias que he mencionado anteriormente le hubieran ocurrido alguna vez. Ciertos medicamentos pueden interaccionar con la sustancia tetrazepam. En estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con algunos de los medicamentos. Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando algún medicamento que se administren para el tratamiento de las alteraciones de la conducta, ansiedad o incapacidad para conciliar el sueño y también medicamentos que contengan alcohol. Debe evitarse la ingestión de bebidas alcohólicas y medicamentos que contengan alcohol, ya que estos podrían aumentar los efectos sedantes de las benzodiazepinas. No se recomienda utilizar el tetrazepam durante el embarazo y tampoco se recomienda la administración de este medicamento durante la lactancia. El tetrazepam se ha asociado a somnolencia y por tanto puede disminuir el estado de alerta, especialmente si es que ha ingerido alcohol. Por ello usted debe tener especial precaución cuando vaya a conducir vehículos o utilizar herramientas y o maquinarias peligrosas. La combinación del tetrazepam con otros medicamentos puede potenciar el efecto sedante. La ingestión junto con el alcohol y otros medicamentos que son depresores del sistema nervioso central, así como un sueño de duración insuficiente aumentan la dificultad de concentración. Muchas gracias por escucharme, como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.